Enhorabuena Salud ¿Estuvo de gira? Cuéntenos cómo le ha ido Viajé con la familia a España Estuvimos visitando todo el sur de España Lugares históricos Realmente aprendí mucho sobre la historia Y sobre todo salir del ambiente del trabajo Y relajarse y compartir con la familia Es algo que no tiene precio Me alegra haberlo hecho Porque a veces uno siempre está ahorrando Y aguantándose para la próxima Para después y al final no lo hace Bueno, yo lo hice Estoy muy satisfecha Hasta me di el lujo de pasar tiempo con mi mamá Vi una foto hermosa en Facebook con su mamá El doctor Taseano Sí, en un carro barrio ahí con un caballo Qué hermoso, felicidades Hermoso, hermoso Felicidades doctor Y qué lindo tenerlo de vuelta con esos temas Que tanto nos encantan Y creo que hay una oleada Desde un tiempo atrás En vivir saludable En mantenerse bien En verse bien En cuidarse Y este tema del vello corporal Justamente es parte De esta oleada Sí Afecta no solamente Desde el punto de vista físico Sino también desde el punto de vista Del bienestar Porque una mujer que le salen vellos Especialmente en la cara En lugares donde no es acoturado A veces los brazos tienen exceso de vello No se ve bien Afecta el bienestar emocional Y bueno, es importante ver Ver qué está pasando en el cuerpo Justamente le iba a preguntar ¿Por qué sucede? ¿Hay algo que nosotros estamos haciendo Para provocar esto? ¿O simplemente nuestro cuerpo Funciona de manera diferente? ¿Qué pasa? Bueno, pueden ser muchas causas Por las que viene este exceso de vellos Cuando es un problema de salud Se llama irsutismo Desde el punto de vista médico Pero también se puede dar Por problemas raciales Es decir, hay personas Que en la familia Tienen muchos vellos Claro Puede ser por problemas genéticos Y también puede venir Por lo más común En las mujeres especialmente Son los problemas hormonales Hormonales, por supuesto Hormonales de distintos tipos Que aparecen Y que en cuatro de cada cinco mujeres Podríamos decir Que es de origen hormonal Cuando tiene exceso de vello Cuando tiene exceso de vellos ¿Hay algunas vitaminas Que nos provoquen El generar más vellos corporales? Pueden haber algunos medicamentos Que hacen salir más vellos Más que vitamina Medicamentos Que hagan salir vellos corporales Hay una enfermedad Que es muy común en las mujeres Que se llama Síndrome de ovarios poliquísticos Que se caracteriza por La mujer cada mes ovula ¿Verdad? Y luego le viene 15 días después Le viene la menstruación Bueno, muchas veces Este óvulo no sale del ovario No ocurre la ovulación Este óvulo se queda en los ovarios Y se vuelve quiste Y este quiste Empieza a producir Sus propias hormonas Autónomamente Independiente del ovario Se vuelve Como una glándula propia Y produce hormonas sexuales masculinas Y hace que le salgan vellos A las mujeres En la cara En el mentón En los pechos En la parte interna De la pierna Y se convierte En un problema Entonces este trastorno hormonal Que se llama Síndrome de ovario poliquístico También puede hacer Que le produzca A una mujer diabetes Que no pueda embarazarse Que se engorde Entonces está relacionado Al sobrepeso Y tiene tratamiento Bien Doctora El vello corporal ¿Cuánto se renueva? Por supuesto ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cómo nosotros lo podemos percibir? ¿No lo percibimos? Pues ya sé a dónde va dirigida Su pregunta En realidad ¿Cuánto dura un pelo? ¿Cuánto dura un pelo, doctora? Así Sin pelos en la lengua Bueno Una vez sale un vellito Un pelito Su vida media es de unos 6 meses O sea que por más que empiece A tomar un tratamiento Que está dirigido A que no vuelva a salir otro vello O a disminuir la producción De los vellos Hay que esperar 6 meses A ver resultados O sea Ningún tratamiento Para el exceso de vello Lo va a ver antes de los 6 meses Por lo tanto No puede uno decir Ah no sirvió mi tratamiento A los 3, 4 meses Porque sigo igual Tiene que esperar Mínimo 6 meses Antes de ver Que se caiga ese pelo Que vive 6 meses Y salga el otro Ya disminuido En su producción En su tamaño ¿Cuál es el mejor tratamiento? Para así Si yo a mí me estorba Y quiero eliminar Los vellos del cuerpo ¿Cuál es el mejor tratamiento? Depende Alexia Depende de cuál es el origen Por ejemplo Si hay tratamientos Que están Destinados A que no produzca Más hormona masculina Entonces Porque es el exceso De hormona masculina Que hace que salga El vello Entonces En este caso Sería un anticonceptivo Digamos O un medicamento Que disminuye La producción De hormonas masculinas También Frutamida Por ejemplo Espironolactona Y en el caso De los anticonceptivos Anticonceptivos Que tengan Alguna progesterona Que ayude Sobre las hormonas masculinas Hay otros Que hacen que El crecimiento Del vello Sea más retardado En vez de que No produzca Hormona masculina Más bien Hacen que Que el vello Salga más retardado ¿Sabe que hay mujeres Que tienen más Folículos pilosos Que otras? Entonces Tienen mayor sensibilidad A la acción De las hormonas masculinas Que todas las mujeres Tienen Porque así como Los hombres Tienen un poquito Hormona femenina Las mujeres También tienen Un poco Hormona masculina Que tiene un rol Importante En su sexualidad En el apetito sexual Pero que En mujeres Con muchos Folículos pilosos Este poco Hormona masculina Hace que le salgan Más bellos Es muy importante Estudiar bien Desde el punto de vista De la clínica Del laboratorio Determinar Cuál es el origen Si es exceso de hormonas Si es síndrome De barrio poliquístico Si es por algunos Medicamentos Si es genético A veces es por La menopausia En la menopausia Ocurren cambios Hormonales importantes En la mujer Entonces determinamos La causa Y damos un tratamiento Para que No produzca Más hormonas Para ocupar Los espacios De Que se llaman Los receptores De las hormonas Hormonas masculinas O para que No produzca Más hormonas O para disminuir La producción Hormona masculina Hay medicamentos Que actúan Mucho mejor En las mujeres Que tienen Por ejemplo Una piel blanca Entonces En la piel blanca Se ve mucho más Cuando sale Un vellito Diferente En lugar diferente Se ve mucho Con más relevancia Digamos Y hay medicamentos Que actúan más En las mujeres Que tienen piel blanca Que piel oscura Le pregunto doctor Un poquito saliéndonos Del contexto Los vellos Porque los estamos Atacando Pero ellos cumplen Una función importante En nuestro cuerpo Porque de repente Si abusamos Y decimos Bueno no quiero tener Ningún vello Y probablemente Nos estamos exponiendo A otras cosas ¿Ellos desempeñan Alguna función O es netamente estético? No Sin lugar a dudas Que tienen una función Importante para la piel Tanto en la protección Como en la En la Protegen Los espacios Donde se encuentran Lubrican Ayudan en la lubricación De la piel Y tenemos que diferenciar Lo que son los vellos Que tienen un origen Racial O un origen Hereditario De los vellos Que son estimulados Por las hormonas Masculinas Porque el vello Normal Entre comillas Es un vello Suavito Delgado De poco color El vello Que tiene un origen Hormonal Es un vello Grueso Como los vellos De las axilas Los vellos Públicos La barba Los del hombre De la barba Cuando le sale En ciertos lugares Como la barba Arriba Arriba Del labio Superior En la mujer O en la parte interna De las piernas O en los pezones Generalmente Es de origen hormonal Estos vellos De acá Tienen que ver Más Más racial Más genético No es de origen hormonal Entonces cuando damos Tratamiento para el exceso De hormonas masculinas Solamente vamos a afectar Aquellos vellos Que tienen origen hormonal No es que van a desaparecer Los otros vellos Muchas veces Cuando tenemos Exceso de vellos Que es Simplemente Genético O racial Lo único que funciona Es lo estético Que es La coloración Clara De los vellos O el uso De depilación O láser O electrólisis Que son los diversos Tratamientos Que existen Y es importante Dejar claro De que Incluso el tratamiento Láser No es una Remoción Completa De los vellos Sino una reducción De los vellos Que eventualmente Puede volver a salir No es que nunca más Van a volver a salir Los vellos Es cierto O sea que no El tratamiento No es simple El exceso de vellos Pero hay una solución Pero hay una solución En función A cuál es el origen Y eso Generalmente Lo trata un médico Especialista En hormonas Como el endocrinólogo Como el caso Entonces Hoy mismo Lo voy a visitar Doctor Ya tenemos Dos temas pendientes Por favor Muchísimas gracias Usted y muchísimas más Muchísimas personas Yo sin duda seguro Yo y las invito A ustedes mujeres Porque de verdad Que este tema Nos molesta Nos estorba Se viene el verano Y hay que estar preparadas Una última recomendación Algo que le quiera decir A la gente Pues no hay nada Que lo prevenga Y cuando usted tenga Unos vellitos Que le afectan Su bienestar emocional No tiene por qué Sufrir con esto Hay opciones De tratamiento Hay Lo mejor es estudiar Y ver qué se puede hacer Al respecto Muchísimas gracias Doctor A usted Alexia Ya lo saben Entonces hasta el próximo miércoles Con el doctor Douglas Villarro Y cerramos el sector de salud Salud Enhorabuena ¡SUSCRIBETE! Te malzitos ¡Aun, enhorabuena! ¡Muy bien! CC por Antarctica Films Argentina